Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube y de cada una de mis redes sociales? Soy el psicólogo Javier Contreras y el día de hoy les traigo el tema la violencia psicológica. Bienvenidos. La violencia es el uso de la fuerza para producir un daño, ya sea físico, psicológico, económico, en donde uno tiene mayor poder que el otro y desempeñan diferentes roles como padre e hijo, maestro, alumno, etc. Habitualmente la violencia se utiliza como un método para poder dar solución a un problema, cuando en realidad lo único que se está dando es un desequilibrio de poder, en donde existe una lucha de poderes para ver quién es más o quién puede más. Se considera que da solución a una problemática porque la mayoría de las ocasiones una persona es la que termina cediendo, mientras que la otra persona realizó intentos por doblegar o anular su voluntad. La violencia se puede dar en diferentes contextos como puede ser en la familia, en el trabajo, en la escuela, etc. Por ello es que se pueden encontrar a los protagonistas desempeñando diferentes roles, ya sea como patrón, como padres, como maestros, etc. Ejerciendo o aprovechándose de su poder para doblegar al más débil, provocándole un daño severo, ya sea a nivel físico, psicológico, económico. Hoy vamos a hablar sobre la violencia o el maltrato emocional. La violencia emocional no son las secuelas que deja la violencia, sino es la acción que implica el uso del lenguaje, tanto verbal como gestual, causando un daño psicológico. La violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico, puede darse en una multitud de formas, como por ejemplo, atemorizar, aterrorizar, amenazar, explorar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o ridiculizar a un niño. Puede tratarse a sí mismo de no prestarle apoyo emocional, desatender sus necesidades educacionales o médicas, exponerle a violencia doméstica y acoso psicológico o someterle a novatadas. Tampoco podemos olvidar las prácticas extremas de violencia emocional, como el aislamiento y otras formas degradantes de reclusión. Si bien la angustia o el daño emocional son a menudo consecuencia de haber sufrido violencia física o sexual, los niños también son blancos de actos de agresión psicológica o verbal. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo? A diferencia del abuso físico, que causa heridas visibles en el cuerpo del niño, la violencia emocional es más sutil y puede ser más difícil de identificar, tanto para las víctimas como para terceros. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser igual de devastadoras. Los niños que sufren episodios recurrentes de violencia emocional crecen a menudo pensando que tienen algún tipo de deficiencia. Lo que es más, pueden culparse a sí mismos por el abuso sufrido, internalizando las agresiones físicas y verbales. El maltratador psicológico puede ser un hombre o mujer que comparte las siguientes características. Aprende a reconocerlo para alejarte lo más pronto posible y no caer en sus redes emocionales. Son personas controladoras y con un bajo nivel de autoestima que quieren aumentar a medida que bajan la de la otra a la que agreden. Tienen inseguridad en sí mismos. Tienen baja capacidad para gestionar sus propias emociones y de empatía hacia los demás. Hay baja tolerancia a la frustración. Tienen posibles rasgos de personalidad psicopáticos, es decir, falta de compasión hacia los otros. Y pueden llegar a tener creencias sobrevaloradas. Generalmente son amables y encantadores con la mayoría de personas, con excepción de lo que son con su víctima. En algunos casos, ellos mismos han sido víctimas de malos tratos, aunque el hecho de haber sido maltratado no implica ni justifica que la persona se convierta en maltratado. Su comportamiento hacia la víctima se caracteriza por una gran variedad de amenazas. Por ejemplo, echarle de casa, marcharse él o ella, llevarse a los hijos, suicidarse, etc. Usa la ironía para dar lugar a la amigüedad de sus actos. Pone en duda la estabilidad emocional de la víctima, la intimida, es decir, con malos gestos, con gritos. Se irrita y tiene cambios bruscos de su estado de ánimo con facilidad y constantemente culpa a la víctima de todo lo que va a dar. Aunque podemos prevenir el maltrato psicológico, es importante que la víctima identifique el problema por el que está pasando y sepa que ella no tiene la culpa de sufrirlo y que dicho padecimiento no es debido a que no haya sabido evitarlo. El único culpable es el agresor. Para poder prevenir el maltrato psicológico, es necesario informar y concienciar a la sociedad de qué se entiende por este y cuáles son sus secuelas. Algunas personas que ya lo sufren no se han percatado de ello, pues pueden llegar a adaptarse y ver como normal la situación, incluso a veces camuflado en un excesivo amor que para nada es real, por lo que cuando quieren parar la situación lo tienen mucho más complicado, ya que sus fuerzas y seguridad en sí mismas han mermado lo suficiente para que comiencen a cuestionar. Para ello es muy importante cultivar una seguridad en ti mismo y una autoestima que te haga percatarte de si se están comportando de manera tóxica contigo. También es necesario que las personas que lo vean o sean conocedoras de una situación como esta, aconseguen a la víctima la búsqueda de ayuda por parte de un profesional para salir de la dependencia emocional y del bucle en el que se encuentra. El maltrato psicológico no sólo se da en las parejas, sino que también se puede dar con un jefe autoritario que menosprecia tu trabajo, que te insulta o te humilla, o con un amigo o familiar que intenta hacerte sentir mal, que te manipula o te chantajea a su entorno. Bueno mis queridos amigos, espero que este tema les haya sido de gran utilidad. Hasta una próxima oportunidad y recuerda suscribirse a mi canal de youtube y compartir el vídeo. Hasta pronto.